Se me haga realidad, ven dime que me quieres, así como te quiero Con solo una mirada tuya yo me elevo al cielo Contesta la llamada, abre tu corazón Sin ti siento que pierdo la razón Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor, que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor, ay con tu amor Ay con tu amor Ay con tu amor Ay con tu amor El día completo me lo paso imaginando que estás aquí conmigo Y que de mí nunca te quieres despegar También yo siento que mirándote voy a la luna En un vuelo que no quiero aterrizar Ven dame un fuerte abrazo, ya no pierdas más tiempo No hay nada más sincero que esto que por ti yo siento No hay camisa de fuerza que amarre el corazón Sin ti yo pierdo toda la razón Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor Ay con tu amor Ay con tu amor Ay, con tu amor Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Que tú me tienes todo dando vueltas, Maríaito, con tu amor Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas, Maríaito, con tu amor Ay, con tu amor, ay, con tu amor